¡Suscríbete! ¿Por qué no subirlo de nuevo? Y bueno, pues el mapa está súper padre Y pues antes de todo quería aclarar varias cosas De que pues subí un video De donde estaba quejándome de que no comentaban Y todo eso, pero me equivoqué de canal O sea que yo tengo dos canales Se llama Android Games El segundo canal que tengo Y pues allá es donde no comentaban Y me cae en todo Y pues como les digo pues Estaba muy raro y la gente como que se molestó En el video que subí Y pues empezaron a dejar dislike Y pues perdón Porque me equivoqué de canal Por eso es lo malo de tener varios canales Porque te equivocas Y pues solo pido perdón Y pues los dejo con el video La verdad que está bastante bien este mapa Y pues yo lo hicimos yo y un primo Como pueden ver en cada isla puse un cartel Porque la verdad me siento muy orgulloso De este mapa Y pues la verdad que batallé bastante No está porteado, no está nada Me baseé en un mapa que está en PC Pero pues nada Aquí pues como pueden ver Pues creado por el canal Android Faz El centro está muy bonito La verdad Y bueno pues vamos a entrar Por, 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 por aquí Y bueno pues primero vamos a ir Aquí a la cosa subterránea Que pusimos yo y mi primo Como pueden ver pues hay cuatro cofres Y está el portal Que pues no está simétrico Lo sé Pero pues no nos quedaba Si lo hacíamos más grande Pues iba a quedar feo Y pues mejor lo decimos Hacer así Que le hace que se vea feo Van a decir Ah, no saben hacer portales Bueno pues vamos a pasar con acá Ay, no puedo volar Y bueno como pueden ver Me voy a hacerlo de día Porque Oh, porque Me lo puse en el sur A ver Me voy a poner la espada Diamante Ahí está Y bueno como pueden ver Pues aquí está Aquí está el centro La verdad Puse en todas partes Carteles como pueden ver Suscríbete Android Faz YouTube Y pues aquí también Y pues los cofres No se preocupen Están cargados con cosas Porque como les digo Hay muchas personas Que hacen mapas de estos Y vamos a entrar acá abajo Para que vean que también tienen Hay personas que hacen mapas de estos Y no les echan nada En los cofres Y pues yo sí se los che Para que puedan echarse Una partidita Y bueno pues muchos No van a saber Cómo jugar multiplayer Sin hacer un server Nada de eso Solo tienen que estar conectados A lo que viene siendo Pues Tienen que estar conectados A lo que viene siendo La misma red Wi-Fi Y pues te va a aparecer El mapa del otro Y pues van a poder jugar online Y de verdad que está bastante padre Este mapa Como les digo Está muy bueno Y bueno pues En la descripción del video Les voy a dejar un link Y pues antes de todo Quería aclarar algo Que pues Muchos van a decir Le puedo hacer review En el canal Claro que le puedes hacer review En tu canal Tan solo Cuando estés grabando Deja los créditos Bueno pues Este canal Este video Este mapa Pues lo hizo Android Faz Y va a estar en la descripción Del video El link de su canal Para que se pasen a verlo Con solo eso Que pongan Y que pongan En el canal En la descripción del video La verdad que Ya no Ya como decirlo Los dejo Porque pues Muchos Muchos dicen Ah yo lo creé Quitan todos los carteles Y dicen Ah yo lo creé Y pues Ahí vamos yo Y más amigos Y terminamos reportando El video Y lo terminan borrando Y terminan con un strike Y así Pues prefiero Pues que Solo dejen eso Y pues Llegar sin problemas Como les digo Como les digo Esos son los requisitos Si le quedas Se rey en tu canal O si quieres jugar una partida Solo pues Graba Y di Y di que Pues lo creé yo Y deja el canal En la descripción del video Para que pues Se pasen por mi canal Porque Solo eso te pido La verdad que dure Bastante tiempo Yo pensaba que era más fácil Hacer estos mapas Y la verdad que son Bastante difícil Y pues Ya sabes En la descripción va a estar El link para que lo descargues Ya hice un video Como instalar los mapas Que va a estar en la descripción Del video Y bueno pues Antes les pedí Un perdón Por equivocarme De video Que pues lo metí aquí Y pues no era aquí Y pues varios suscriptores Se molestaron Y pues Sin más que decir Yo me despido Y pues antes de todo También quería aclarar algo Que mi skin Por mucho me preguntan Oh por qué no pones tu skin Cuando grabas Los 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 mods Y todo eso Por qué mi skin Como saben Es un soldado Que siempre lo tengo En lo que viene siendo La barner del canal Pues mi skin es un soldado Y pues como saben Ya en minecraft Pues no Como pueden ver Se ve bastante feo En minecraft Pues todavía Blood Launcher Todavía no tiene los skins En 3D Y pues mi soldado En 3D Pues se le agrega el casco Y pues en este momento Pues no tengo casco Y la verdad Que se ve bastante mal Se lo traté de agregar Con Camtasia Pero quedaba la cara Muy fea Y pues Es todo el error que tiene La verdad que se ve Bastante bonito mi skin Siempre me gustó Este skin Y pues siempre lo he tenido Pero como les digo Pues no tiene 3D Y pues no se ve el casco Y bueno pues Ya saben Que pues si quieren Más mapas Porteados Ya aprendí a portear mapas Y es lo bueno Porque pues Ya se portear mapas Pero lo malo es que No se portea a tanta altura Iba a portear El mapa de V de Vegeta Pero pues No se pudo Ya que pues Estaba arriba de una montaña Y pues Queda No más queda Hasta No parece la casa Porque lo hice muy alta A Vegeta Y bueno pues Eso fue todo Espero que lo hayan disfrutado La verdad que si te gustan Estos mapas Podemos motivarnos más A hacer el segundo mapa Esto de Skywire O de Hunger Games Si dejas un like Te suscribes al canal Y pues ya sabes Si no te quieres perder Los mejores mods Las mejores personalizaciones Para tu Android No te olvides Suscribirte A este tu canal Android Fast Y pues yo me despido Y pues hasta la próxima Androides Ay se me olvido decir Se me olvido decir De que pues Cuando se metan ustedes al mapa Va a estar en survival No va a estar en creativo Claro Para que pues puedan entrar Porque muchos van a decir Ah está en creativo No está en survival Y pues yo me despido De nuevo Y pues hasta la próxima